Música En el campo hay un mortero y una caja con munición La munición son unos petardos, ¿vale? Yo voy a estar mirando a ver quién lo manipula Lo puede manipular quien sea Solo puede manipular una persona en las dos cosas Puede cogerla ¿Vale? El equipo que tenga que hacer la misión O sea, al principio deberías encontrar un portátil de color negro Dentro del portátil, cuando lo abráis en la pantalla Habrá un mapa del campo con unos objetivos del 1 a 5 por orden ¿Vale? No podéis variar el orden, tiene que ser ese orden Yo ya me lo sé de memoria Así que si veo que algún objetivo no se echa el orden Automáticamente habéis perdido ¿Vale? Esta vez en vez de asignar la misión a un equipo o a otro Vais a ser vosotros el que tenéis que encontrar el portátil El que encuentre el portátil es el que va a hacer la misión ¿Vale? El mortero y la caja de munición están puestos juntos en medio del campo Yo no os voy a decir dónde Vosotros lo veis Pues está ahí Lo controláis y hasta que no tengáis el portátil con las órdenes no se puede tocar ¿De acuerdo? El portátil lo vais a tener que llevar para saber las órdenes cuáles son Es un coñazo Es un portátil que la hoste Si os memorizáis los objetivos por orden no hace falta que lo pilléis Si no, el portátil arrastradlo por ahí ¿De acuerdo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!